Ha pasado ya lo peor o no, siempre es bueno hablar con alguien que esté de primera mano en el lugar y quién mejor que el Ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Guillermo Corro, a quien ya tenemos en el teléfono. Ministro Corro, Daniel Quintero es de Radio Ferengarrio, Carlos Saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Gracias, Ministro, por atendernos. ¿Cuál es la situación en este momento en Jujuy? ¿Se mantienen los cortes? Sabemos que, bueno, si bien la reforma fue aprobada, la agitación sigue. Si bien en el centro también me llegó el dato de que hay tranquilidad, ¿cuál es la situación en las otras ciudades, verdad? Así es, Daniel. Bueno, hay una... está con calma, está controlada la ciudad, sobre todo San Salud de Jujuy, que es la capital. En el interior de la provincia tenemos cortes de ruta. Acá tenemos como rutas principales la Nacional 34 y la 9. La 9 es la ruta que conduce hacia Bolivia. Y ahí nomás tenemos como bifurcación la ruta 52, que conduce al paso de Jama a Chile. Estas dos rutas, en su bifurcación, están cortadas, no hay paso. Están permitiendo esporádicamente pasar a los camiones, bueno, todos los vehículos que transitan hacia la zona, hacia estas dos naciones, o la zona norte de la provincia, digamos, para la zona del ramal, que vendría a ser la zona de Yungas, por donde también va la ruta 34, está cortada en tres o cuatro tramos. Pero, con la diferencia que en este lugar son cortes esporádicos. En algún momento están, en otros no. Generalmente, en horas de la tarde, tarde-noche, ya liberan y queda liberado el tránsito en este lugar. En cambio, el que me dicen, el de Chile, no, ese es total. Claro, ahí tenemos un corte permanente. Han estado dando paso en estas horas, hemos visto que han permitido pasar. El que sí es intransigente y no levantan, es Ruta 9, cerca de la Quiaca. En el acceso a la Quiaca, ahí tenemos 500 personas de comunidades aborígenes que no permiten el paso directamente, y tenemos información que ha llegado gente de Bolivia también a sumarse a este corte. Ministro, a ver, porque es una radio de La Rioja, y la verdad que, insisto, ¿no? ¿Quién mejor que usted para contarnos por qué pasó lo que pasó después de una elección que fue ganada con el 50, una reforma que todos los juzgueños sabían que se votaba y fue aprobada? Se mezclaron reclamos, porque ahí estaba, por un lado el reclamo docente, que fue igual que el de Salta, en cuanto a la agitación, y sin embargo allá no se habló de derecho humano ni nada, en Salta también fue violenta el enfrentamiento. ¿Por qué en Jujuy despertó tanto, incluso con esta presencia de gente de Buenos Aires y demás? ¿Qué pasó en Jujuy? Vos sabés que todo esto tuvo su origen con un reclamo docente, un reclamo salarial, bien lo explicabas vos, similar a lo de Salta. Los docentes hicieron marchas, estaban de paro, hacían marchas por la ciudad, por distintas ciudades del interior. Digamos, es un reclamo legítimo, sin corte de rutas, respetando a la autoridad policial, sin enfrentamientos y nada violentos. Pero esto fue cambiando con el correr de los días, se fueron sumando agrupaciones de izquierda, se fueron sumando otros gremios, entonces es como que el reclamo docente fue desnaturalizándose. No sé si me... Sí, 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 sí. Esto degeneró en que las comunidades aborígenes comenzaran a cortar la zona norte, como la de la Quiaca, por ejemplo, que te contaba recién, la de Tumamarca. ¿Y ellos qué reclaman, ministro? ¿Qué reclaman esas comunidades? ¿Tierras? Se desnaturalizó el reclamo porque acá ya comenzaron a pedir que caiga la Constitución, no estaban de acuerdo con la Constitución, cosa que era imposible porque la Convención Constituyente prácticamente estaba llegando a su final. No hay posibilidad de mediación porque lo que piden es un imposible, piden la renuncia del gobernador, comenzamos a trabajar el fin de semana pasado en la zona de Tumamarca, el sábado precisamente, intentamos un desalojo en el lugar, se tornó muy peligroso, por eso decidí levantar la actividad de la policía, tuvimos policías lesionados y demás, el corte permaneció y posteriormente pasamos al día martes a la legislatura que es donde, bueno, tenemos todos los... es de público conocimiento, ahora han visto las filmaciones, todo lo que se viralizó respecto de lo que pasó ese día. Pero el reclamo está totalmente desnaturalizado, ahora sí te comento que viene gente de afuera, están queriendo que la provincia de Jujuy vuelva a ser lo que era antes, en la época de Milagro Sala, de 2015 para atrás, donde la policía vivía con cortes de ruta, con gomas prendidas también en las cintas asfálticas, así se vivía en Jujuy en el pasado, pero desde el 2015 en adelante esto cambió, Milagro Sala hasta presa, nunca tuvimos cortes de rutas, o los pocos que había enseguida se los neutralizaba a partir de la actividad judicial o de los acuerdos que lograban ser existentes. Sí. Estaba el reclamo de los docentes, legítimo, acá también lo hubo en La Rioja, le cuento, también hubo enfrentamiento, a mí no me gusta hablar de represión, enfrentamiento, y no pasó nada, ¿no? ¿Qué reclamaban los pueblos originarios? Usted me habló de los pueblos originarios que empezaron también a hacer cortes, ¿qué reclaman ellos? ¿Tierras? Los pueblos originarios estaban en contra de una reforma en la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Que prevé, a ver, la nueva Constitución ampliaba y reconocía más derecho a los pueblos indígenas. Sí. Ya está una norma en la Constitución anterior, ¿no? Que esta norma no era tan abarcativa como la que se dio ahora. Yo creo que hubo una mala información de las comunidades, pese a que se trabajó con ellos y se hizo reuniones, pero ahí hay una mano negra de la izquierda que empezó a desnaturalizar esto y los pueblos... A ver, los puntos más controvertidos en ese, Ministro, era ese el tema de que ustedes penalizaban los cortes de ruta. Bueno, en la Constitución se prohíben, se garantiza la libre manifestación, el reclamo, pero sin cortes de ruta. Sin cortes de ruta. Es lo que la Constitución dice. No puede haber cortes de ruta. Que de hecho, el Código Penal ya lo dice, el Código Contravencional lo dice, nada más que ahora se le daba la jerarquía constitucional. Y se puede cortar las rutas. No permitimos los cortes de ruta. ¿Y el otro punto era algo relacionado con el litio? Sí, también, digamos, pero el tema del litio no está consagrado constitucionalmente, de manera genérica a la explotación y... No, ¿sabes por qué, Ministro? El litio es una cuestión que está acordado con las comunidades, que están trabajando las mineras y hay una posibilidad de desarrollo muy importante. ¿Vos sabés lo que representa el litio para las provincias del Norte? Ministro... Es un elemento importante. No, yo le pregunto, ¿sabes por qué le pregunto? ...que se hizo en Cujuy. Acá tenemos la planta solar más grande de Latinoamérica, por ejemplo, que es Cauchari. Sí, sí. Que ya está vendiendo energía a la red nacional. No, Ministro, ¿sabes por qué le pregunto? Porque en La Rioja, que es de donde estamos llamando, también están por hacer una reforma. También se votó una reforma. Y es muy parecido, por lo que usted... Salvo el tema de... ¿Me escucha, Ministro Corro? ¿Me escucha ahí? Hola. ¿Hola, me escucha? Parece que no me escuchaba hace un rato. No, lo que le contaba es que acá también se está haciendo una reforma. Hola. Cortá, Uri, fíjate si lo podemos contactar algo, porque no me escuchaba él a mí. Y se ve que me dejó de escuchar en algún momento. Porque lo que quiero... Le quería hacer ver al Ministro, es que es muy similar... Caemos en lo mismo. Estábamos hablando con el Ministro de Seguridad de Jujuy. Y la verdad que los puntos que él nos está mencionando, que provocaron esta locura en Jujuy, y no son tan... Te ponía a pensar, no son tan graves. Tienen mucha similitud con los nuestros. Eso es lo que le quería significar al Ministro Corro, para descubrir por qué haya tanto escándalo, y si acá tenemos que esperar una cosa similar. Porque la verdad que, escuchando lo que nos está aclarando el Ministro de Seguridad, y la verdad que uno no encuentra grandes motivos para... A ver si me escucha. ¿No? Bueno. Dijo, el tema de corte de ruta, que nos decía, ¿se acuerdan el autor Novaro? Nos decía, el analista político, es increíble que tengamos que poner en una Constitución que no se corta en ruta. Bueno, Jujuy estaba haciendo eso, y después el tema del litio, que es muy parecido a lo que hizo Ricardo Quintera acá, con el tema de declarar un recurso estratégico. No encuentro por qué desató tanta locura en Jujuy una reforma que, como dice el Ministro, ya estaba en su parte final. No es que empezaron a protestar al comienzo de las sesiones de los constituyentes. No, casi en el final. Ya estaban terminando el proceso. Es lo mismo que va a pasar acá. Entonces, la pregunta es, ¿acá también saldrá alguien enojado con algún punto de la reforma? Porque, reitero, no me parece descabellada para nada. A ver si el Ministro Corro me escucha. Ahora sí, se entrecorta la llamada. Se entrecortaba, sí. Lo que yo le quería significar hace un ratito, usted me contaba de algunos puntos supuestamente controversiales. Yo le decía que acá en La Rioja también hemos votado para... Yo no, pero sí ha ganado la reforma. El gobernador Quintela impulsa una reforma con algunos artículos que son mucho peores que los que usted me menciona. Incluso los que usted me ha mencionado no me parece ninguno descabellado. Acá, por ejemplo, le explico. Uno es controlar a la prensa, una comisión de notables para que revise los fallos de la justicia. Y acá no vuelve una mosca. Claro, claro. No, acá, a ver, al contrario, es una constitución moderna, de avanzada, que reconoce más derechos a los pueblos aborígenes. Se habla mucho del cambio climático y de todo lo que tiene que ver con la explotación de este material que sirve para, obviamente, para la construcción de baterías. A ver, lo que es el medio ambiente está muy bien regulado y ampliado los derechos en esta nueva constitución que fue acordada, que fue... Pero bueno, estos reclamos surgieron de último momento. A ver, ¿qué se hizo? ¿Cuál es la solución que se le dio a los pueblos aborígenes para escuchar los reclamos? Se dejó sin efecto la nueva norma y se quedó en la constitución nueva. La vieja, el viejo artículo de la constitución que se deroga quedó plasmada en la nueva resboda. No se tocó en absoluto como ellos pretendían. Es decir, como que se dio un paso atrás. Pero en verdad, quien analiza la norma se da cuenta que se le reconoce mucho más derechos a los pueblos aborígenes. Me explico más o menos... ¿Minería en acuerdo con las comunidades? Exactamente. Quedamos con la vieja norma. Pero igualmente siguen los reclamos. Lo que pasa, Daniel, es que acá vinieron gente de otras provincias, de Buenos Aires. Hemos detenido a porteños con dinero, más de 500.000 pesos en la marcha. Por los datos que tenemos, estaban entregándoles 5.000 pesos a cada uno de los manifestantes para que hagan frente a la policía y no se vayan. Eso es lo que pasó. O sea, fue un caos organizado, un caos planificado y organizado. Totalmente. Ahora lo que nosotros estamos esperando es que la fiscalía actúe, que la justicia actúe y que con todos los medios de prueba que hay, fundamentalmente los teléfonos que están siendo peritados, vamos a establecer líneas de conexión para de alguna manera llegar a los ideólogos de esto y confirmar que esto fue organizado para de alguna manera tratar de boicotear todo lo que era la actividad de la convención constituyente. Que, por cierto, ya está jurada, ya se publicó y es una constitución que va a entrar en vigencia. Corro... Bueno, el gobierno de Alberto Fernández dice que va a recurrir a la Corte Suprema para revisar y demás. ¿Usted cree que...? Personalmente me parece descabellado, no creo que tenga ningún efecto porque es una constitución en la cual la reformó una convención elegida por el pueblo, se siguieron todos los procedimientos constitucionalmente establecidos, así que creo yo... ¿Y votada en mayoría, no? ¿Votada en mayoría? Sí, en mayoría, en mayoría, totalmente. De hecho, el gobernador electo, el contador Carlos Zadid, es actualmente el ministro de Hacienda de la provincia. Ministro, ¿usted cree que lo que pasó en Jujuy, como dicen algunos, es una prueba de laboratorio de lo que van a querer hacer estos muchachos a partir del 11 de diciembre cuando se vayan en todo el país? Y las pruebas están a la vista, ¿no? Están a la vista. Yo entiendo que esto fue orquestado, que esto fue organizado desde afuera, con ideólogos. De hecho, todos los... quienes se encabezan a la izquierda a nivel nacional están acá. Estaban ahí, sí, sí. En Jujuy, sí. A Nicolás del Caño, estaba Plá, Periboni. Exactamente, tal cual como lo están... Y ustedes apuntan a Buenos Aires, porque escuché también o leí por ahí que de Córdoba también llegaron micros colectivos con gente. Sí, también. Muchos de ellos no pudieron ingresar a la provincia, gente de Bolivia. Entiendo que algunos deben haber ingresado anteriormente cuando no había un control tan estricto como tenemos ahora. Pero bueno, nosotros hemos trabajado el día martes luego de la sesión cuando se armó todo este enfrentamiento. Hay más de 60 personas que han sido detenidas. Y las pusimos a disposición de la fiscalía y se trabajó con todas las normas de procedimiento de Jujuy y que entiendo yo que vamos a tener que esperar a ver qué dice la justicia provincial respecto de esta investigación. Y por otro lado, hemos recibido orden ya del juzgado federal con asiento acá en Jujuy para el despeje de la ruta donde autoriza a Gendarmería a actuar y a la policía local a actuar para despejar y liberar obviamente el tránsito. Y vos sabés que acá te decía ruta 34 y 9 son... A ver, leí por ahí ministro que le está afectando turísticamente porque hay gente que ha quedado varada y no puede volver. Me imagino que... A ver, Jujuy en estos años el turismo creció impresionantemente a favor, teníamos visitas de todo el mundo, estaba muy bueno lo que era el ingreso digamos de divisas por el turismo que teníamos, que en estos días nos vimos afectados por los cortes, la forma en que esta gente está obrando y demás, pero bueno, yo creo que lo vamos a solucionar, creo que vamos por buen camino. Ministro, hay muchos efectivos de la policía, por acá se habla mucho de un pibe que en una foto sale con un ojo tapado y en la otra foto sale con el otro ojo tapado, ahora efectivos de la Fuerza de Seguridad que son los que únicos me importan. ¿Hay heridos de gravedad? Tengo... ¿Fueron muy violentos los violentos? ¿Fueron muy violentos? Sí, sí, a ver, te doy números. Tenemos 168 policías golpeados, eso está constatado por la justicia, varios de ellos en un momento estuvieron graves, gracias a Dios salieron adelante, uno de ellos tiene fractura de mandíbula, todo el cráneo golpeado, otro tiene una herida en la pierna bastante grave que lo estaban operando ayer, está saliendo adelante, gracias a Dios se van a recuperar, ya nos dijeron los médicos y otros tantos policías que bueno, tenían hematomas, golpe y demás que fueron saliendo de a poquito. Realmente la violencia de estas personas inusitada, realmente querían prender fuego a la legislatura, por suerte la policía realizó un operativo de disuasión muy, muy, pero muy interesante. Sí, vimos gente capuchada, gente que se nota que no eran de Jujuy, no, se nota que no eran de ahí. Sí, sí, más vale, la municipalidad que hizo el despeje de todas las piedras que quedaron luego de este enfrentamiento, nos decía el intendente que tenían alrededor de 19 toneladas de piedras se sacó de todas las calles de Jujuy. Así que imagínense que va a tener idea. Ministro, usted la vivió, la vivió en su fuerza de seguridad, la violencia de esta gente, de estos grupos que fueron a hacer eso en Jujuy precisamente, a sembrar caos. El gobernador Morales por ahí, uno lo escuchó en campaña o hablar en algún momento del tema del diálogo. Después de haber presenciado y de haber vivenciado lo que son estos grupos que usted me dice es muy probable que quieran hacer esto a nivel país a partir del año que viene o de diciembre. ¿Sigue creyendo que se tiene que apelar al diálogo o con esta gente no se puede dialogar? Yo creo que muchas veces es difícil el diálogo. Sería muy bueno acordar algo y que tengamos una transición de gobierno sin ningún inconveniente o una transición como realmente un Estado democrático se lo merece. ¿Y pero qué pasa si no aceptan, Corro? Si no quieren, si no quieren por lo bueno. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá en Jujuy no lo vamos a permitir. Es decir, nosotros estamos decididos a no permitir que nos vengan a cambiar y a revertir toda la paz y orden que Jujuy logró en estos últimos ocho años. No lo vamos a permitir y para eso estamos trabajando con la justicia provincial, con la justicia federal, haciendo las cosas como la ley lo indica y bueno, seguiremos, obviamente habrá que trabajar y negociar y acordar con los pueblos originarios y acordar con los docentes, seguramente estamos a punto de resolverlo, pero ese es el camino, digamos, el diálogo y evitar que lleguemos a mayores, pero si hay orden de desalojar, no quepa ninguna duda que lo vamos a hacer. ¿Les parece la última, Ministro, agradeciéndole infinitamente que nos haya atendido? Estamos hablando del Ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, nada más y nada menos. Esta situación que es calma, ¿no? Por el momento, ¿usted cree que ya está, que ya no vamos a tener más noticias ni imágenes feas de Jujuy? ¿Se llevó alguno a pedir intervención? Somos optimistas, trabajamos para eso, hay un trabajo político muy importante que se ha iniciado, un diálogo con las comunidades aborígenes para acordar, así que esperamos como todos que se resuelva, que no tengamos más enfrentamiento, pero bueno, la policía está firme, ¿no? Debemos garantizar la constitución de las autoridades legítimamente establecidas por ley y es nuestra obligación hacerlo, sobre todo teniéndose en cuenta el cambio que el gobernador Morales ha logrado en la provincia del 2015 en adelante. No queremos el Jujuy del 2015 para atrás cuando había un estado paralelo, cuando Milagro Sala era prácticamente la dueña de la provincia. En la actualidad Milagro Sala está presa en la casa y de ahí maneja la mayor cantidad de planes sociales para Jujuy y de ahí saca a sus soldados para... ¿Y no se puede cortar eso, ministro? ¿No se puede cortar eso? ¿O con un gobierno nacional de distintos signos se puede cortar? Con un distinto signo como pasó con el gobierno anterior nacional que se cortó, volvió a recrudecer esto y esperemos que después de diciembre cambie y que volvamos a la normalidad. Ministro Corro, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muy gusto, hasta luego. El ministro de Seguridad